y 24.5 a los boques radio show hoy sumamente interesante el contenido verdad que sí picante quién está realizando mejor música siendo mejor música ahora nuestros talentos del cibao o los de aquí de santo domenio cuando tú pones cuando tú dices el cibao exactamente estamos hablando de crazy sain miguelo y qué más miguelo pongo ahí flow mafia agrégame goldie boy el artista nuevo de la flow en el amenaza también poma calito juez que del cibao entre otros quiénes están realizando mejor música ahora está complicado si a eso no vamos entonces fácilmente el cibao se lo lleva ahora mismo entonces el nene y miguelo ya lo que usted le dice doctor yo favorito de los capos como que se llama la canción es duro 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 qué más pero mira a tu amigo doctor no lo está loco sí ya le ha pasado saludos para melvin el tico ha hecho un daño oíste ojalá y salga síndico y quita el programa y lo que falta ahora a mí ojalá y sea síndico quien 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 el programa es verdad viene ese robertico síndico 2020 quita el programa y doctor la humildad de nuevo ahí mismo quién está haciendo mejor música añores mejor música yo creo ahora mismo el cibao el cibao verdad le está dando duro el cibao si quitarle mérito aquí a los muchachones de aquí no pero no no está en tu mejor momento ahora mismo no no música el contenido musical del cibao está más rico ahora musicalmente legalmente sí realmente señor está bueno no sé si ustedes están de acuerdo con eso vamos al pueblo vamos a ver qué opina el público vamos a coger llamadas 472 444 aquí hay un tema rarísimo aquí en la capital los muchachos aquí en la capital raro raro la mayoría de los muchachos aquí están en playero en playero y en bode pero vamos a ver qué dice el público vamos a ver ahí está la gente llamando ya a ver quién está ahí hello hey hermano saludos cómo te llamas y dónde tranquilo tranquilo ya el de sánchez abilita dame tu opinión hermano no yo quería ver opinar acerca de lo de que está hablando del lápiz abilita y de la calidad bueno pero quizás ok brevemente chévere 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 yo entiendo el punto de vista de arofoque santiago pero yo entiendo que él se está contradiciendo y está actuando mal cuando dice que hay calidad de qué cuando a todo el mundo en el sentido de espectáculo en el sentido musical y en el sentido genérico en todo lo que tú hagas tú busca la calidad y se premia la calidad entonces yo entiendo que santiago está luciendo un poco ignorante reitero que la pregunta no es esa sino cuál es el muchacho no estamos hablando de un tenis alta con otros el payaso cuál es de los muchachos el cibao o santo domingo está haciendo el mejor trabajo musical señores vamos a ver saludo a mi amigo y hermano manuel del europa señores persona que siempre mucha atención a nosotros yo sé que ahí está la gente llamando hello pero doctor yo quiero mi boleto a la boda del pueblo bueno 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 el tema es el siguiente señores cuál de los artistas está haciendo mejor música el cibao no tiene que hacer la cena del pueblo nadie ha comido mucha gente con hambre en el público americano increíble hello hello bueno chico santi en la casa y hermano saludo natra los poques los tigres en la cabina que loca dame tu opinión bueno santiago está haciendo una música durísima y ahí viene un nuevo talento ahí que alcanza lo está apoyando pila flow mafia creo que ese se llama estamos hablando de santiago estamos hablando del cibao es un tema que tiene ahí bueno ahí está ahí está vamos a ver para el pop también que nos está escuchando el pop saludos yo te estreno también nos está escuchando hello buenas dime hermano cómo te llamas y de dónde eh brandy de vierta gracias dame tu opinión hermano que yo hay muchos artistas buenos de santiago como su haga que está subiendo bien ahora bueno ahí está su haga su ese fue el mismo 10 también ese fue el mismo que llamó saludos hello 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 dime hermano no puedo apoyarlo de aquí pero mencionarlo de aquí porque aquí está Albert díselo a usted también a Tommy oh duro si claro entonces eso se está moviendo bien aquí yautía coco vamos al pueblo hello 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 el cibao el cibao dice él vamos a ver qué dice la gente hello creo que hay creo que hay Sandy todo bien hermano dame tu opinión hermanito tú sabes en si Pablo es bueno y el doctor tiene que hacer el ritmo con ese tigre del chamaquito que él tiene que caiga toda la gente bueno cáncer señores cáncer la amenaza vamos al pueblo vamos a ver qué dice la gente hello hello saludos como te llamas y de donde cristian de Villalta Gracia ok dame tu opinión hermano los artistas del cibao los de santo domingo quien está haciendo mejor trabajo en esta ocasión vamos a ver ahí está la gente llamando 472 4494 vamos a ver qué dice la gente hello saludos hermano cuéntame si te llaman la fucking madre que se la para de usted en youtube ay lo que lo que están a ti ah ok la parodia dame tu opinión hermano si pero lo puedo decir de estilo de foque ajá si dime buenas noches ahí escucha buenas noches doctor castra esta noche es un super contenido de verdad Sandy es que hoy tenemos la verdad muchas informaciones la música urbana con mucha con todo eso perdón hombre lo escucho discúltenme suelte celular suéltalo ya tú me tienes cansado con esa vaina yo que estoy informándome internet para no venir a hablar disparate de tu programa que es que venera aquí me están preguntando por las redes sociales que cuánto te compras de carros que tú compraste y cuál es el formato de los hijos que tienes no me explico es verdad que me estoy en la cabeza pero Santiago pero yo pero pero y que lo que vamos a hacer con la otra que siempre ven en su comentario que tú bueno cabrino por Dios no se no puedo trabajar pero ciertamente tiene que agregar al menor si si bueno muy muy interesante hello saludo hermano cómo estás cómo te llamas bien eh solo para el final según la pregunta ok dame tu opinión entonces yo creo yo entiendo que como ustedes están haciendo un buen trabajo pero no creo que lo que están aquí la cena Santiago vamos con la última ven bueno hello hello saludos hermano cuéntame tu opinión bueno mira realmente buenas noches antes que todo yo entiendo que lo que está pasando con la música urbana en el Chibao y en Santo Domingo es que la gran diferencia radica en que los raperos y demboceros y cantantes de música urbana en general de Santo Domingo se han dado por sentado como artistas ya desde nombre y están haciendo cualquier mierda y puse la palabra que les sale por la boca no se han sentado a producir ya no sé ya un chelo ya no se sienta con un chiquiátrico enamorado y y y así sucesivamente la promoción se ha caído y entonces eso es lo que está pasando con con los artistas de Santiago y los bueno del Chibao y los artistas de aquí de Santo Domingo bueno gracias por llamar el público opinó señores ahí está definitivamente si va arriba pongasle la capital pongasle la pila aquí lo tiene la capital vamos ya vamos ya no no